Después de 20 años, la puesta en escena entre mujeres está de regreso con Edith González, quien vuelve al teatro para deleitar al público con su talento y dará vida a Edith. ¡Bienvenida al foro de hoy! ¡Bravo! Esta güera que todos queríamos apapachar. Qué gusto tenerte con nosotros. Güera, bienvenida. Gracias, Andrea. Gracias, Negritos. Gracias, Galilea. Muchas gracias. Cassiano, Cassiano, nos estás viendo. No me puedes hacer esto. Después de nueve años de no estar en Televisa, ping-pong Cassiano, te mando un beso a tu casa. Ándale. Ya está descapando. Ya está tirándola. No, no, tú no, no, que no descanse. Aquí hay que actuar, aquí hay que vivir, amar, intrigarse. Oye, mi güera. Es una súper actitud, actitud. Y entonces la verdad es que nos encanta saber que vuelves a Televisa. ¿Cuántos años? Nueve años. Nueve años sin estar en Televisa. Nueve años de que me volví chica azteca. Gracias, Ricardo Salinas. Lo amo, lo amo. Y pues, bueno, ahorita aquí estoy anunciando entre mujeres. Exactamente, que es un clásico. Es un clásico, es una obra muy linda sobre mujeres, qué nos pasa a las mujeres. Mi personaje es una mujer que decide juntar a todas sus amigas de la primaria y ver, investigar, qué ha sido de todas, qué han hecho, cómo ha crecido su merced, qué ha cambiado, qué bonitas piernas no han cambiado, pero eso es lo que va investigando mi personaje. Convoca a sus cinco mejores, sus cuatro mejores amigas de la infancia son cinco. Recordar cuando estaban en la primaria, que jugaban, que rezaban, todas vienen de colegio de monjas. Vamos a estar, por cierto, antes de que se me olvide, Teatro 11 de Julio. A partir de este sábado, dos funciones, sábados y dos funciones los domingos, y también gira por toda la República Mexicana y por Estados Unidos. Qué maravilla lo que ha de pasar entre mujeres. A ver, Estela, dime algo. Yo te digo. ¿Existe una regla para que verdaderamente se lleve una amistad entre mujeres? Yo creo que hay reglas implícitas, que nunca platicamos, pero les cuento que después en mis redes ustedes me piden los diez mandamientos de las amistades entre las mujeres. Yo lo tengo, entonces me lo piden y yo se los doy, pero ahí les van algunas. Una de ellas es, no puedes fijarte en el hombre de tu amiga. No le importa. No hay manera. Esa es una de las primeras reglas. La otra, tienes que estar cuando ella te necesite. Si te confía un secreto, no lo puedes platicar ni siquiera con otras amigas. Es algo que se tiene que de verdad cuidar con muchísimo recelo. Y ni cuando dejes de ser amiga, ni cuando estés enojada. Exacto. No menos cuando estés enojada. Nunca. Siempre debes estar para ella cuando te necesite. Claro. Ahora, a ver, mi buena hermosa. Sí, mi negrito. Y más. Siempre se dice, ¿no? A ver, olvidemos a los hombres en este caso, obviamente. ¿Crees que es difícil convivir, compartir con diferentes mujeres, con personalidades? De repente, bueno, ahí también no tenemos todos el mismo despertar, ¿no? O sea, la misma tarde, la misma mañana. Es difícil. Mira, yo creo que la convivencia entre seres humanos es difícil. Hombres, mujeres, niños, adultos mayores. La convivencia entre seres humanos es difícil, pero lo importante es qué pones tú para que eso sea más agradable, ¿no? No siempre es el sentido del humor, no siempre es una buena disposición. A veces el silencio apoya. Pero, por ejemplo, entre estas mujeres es estar, es verse, reconocerse, mirarse a los ojos. Quiero hablar que entre mujeres, la obra de teatro, está Hacela Robinson, está Ana Bertespín, Isabel Aguilín. Uy, qué actrices. ¿Quién más me está faltando? Alma Cero. Uy, qué marido. ¿Y tú? Cecilia Gabriela. Cecilia Gabriela, su servilleta. Y estamos dirigidas por una mujer que es Claudia Ríos y producidas por un gran señor del teatro que es Rubén Lara. Y de lo que estamos, lo que estás hablando, llegas, ves, y al final somos una banda. Al final, quizás yo vengo de una obra de teatro donde estaba yo con Luis Felipe Tobar, que somos hermanos, nos vemos y ya como contigo negro, no sabes de qué va. ¿No? Como contigo, Andrea, que hemos trabajado tanto, que ya nos vemos ya. Exacto. Ya nos ponemos las miradas. Hoy ya sé por dónde. Sí, ya, ya ahí va, ¿no? Pero aquí era básicamente Ana Bertespín, yo ya había trabajado con ella, Cecilia también, pero todas las demás hemos logrado un ensamble muy bonito. Qué padre. Que eso, francamente, a mí me choca, porque digo, la pregunta, ¿se lleva bien? Pues sí, da igual. O sea, lo importante. Trabajamos bonito. Da igual, me encanta. Sí, sí, ya las edades, ¿no? También con lo vivido, ya lo que menos quieres es un conflicto. No, y con las chadas. O sea, a mí me encanta trabajar, por ejemplo, cuando me he tocado con mis niñas, Sherlyn, Polet Hernández, hasta la fecha somos, son mis niñas, mi mini Weston, son mis niñas, niñas, mías de mí. Espero algún día trabajar con tu pequeña, con tu pequeñito. Ya los va a ir incursionando. Pero aquí yo creo que el ensamble de edades, ¿no? Cómo te comunicas, cómo te toleras, de pronto a quién se le va un pie y cómo ser equipo, hay que ser equipo entre mujeres. Siempre. Para no hacernos daño. Para no hacernos daño. Y yo creo que la red femenina es muy poderosa. Cada vez más estamos aprendiendo que atacándonos no es como suceden las cosas. Es siendo hermanas, siendo amigas, siendo compañeras, como sí suceden las cosas. Así. De acuerdo. Fuerdísimo. Así me dijo. Y bueno, precisamente de lo del dicho, ustedes creen que es cierto, exactamente, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás. No sabemos nada. Esa es mi frase de la obra, es una frase divina de la obra. Y sí, y sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que los lazos más fuertes que se crean en general son los lazos que hacemos las mujeres. Nosotras somos como las protectoras, incluso somos muchas veces las cabezas de familia. La semana pasada hablábamos de la relación madre-hija, que es una de las más complejas. Entonces, definitivamente, cuando estamos reunidas amigas y que los lazos han sido sumamente fuertes, yo creo que sí. Nos hacemos, pues a lo mejor algunas jaladonas, pero al final del día somos muchísimo más gallinas y tratamos de arropar y proteger. Hay algunas que sí son más canijas que otras, por supuesto. Bueno, que igual los hombres. Es que hay seres humanos que no saben ser amigos. Exacto, exacto. Pero yo creo mujeres y hombres por igual. Perdón, aquí voy a hablar de algo que ha pasado aquí y que todos aquí somos testigos. A lo mejor hemos tenido roces trabajando, pero al final del día lo que permanece y lo que es, es el amor por nosotros mismos y por lo que hacemos. Y por eso quiero volver en Vitralteatro. A que vayan a ver Entre Mujeres Teatro, 11 de julio, dos funciones, sábados y domingos. Para que vean lo que es la convivencia y no solo de mujeres y además una conclusión muy acorde a la época. Ya no es la obra que ustedes vieron, los que la vieron hace tiempo, yo no la vi. No, la conclusión ahora es, ¿qué harías tú, Galilea? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Sí? Ante una situación de vida actual. O sea, sí hay una situación que ha cambiado mucho. Y actualizada. Las formas de relacionarnos. Actualizadísima. Y cómo las relaciones concluyen y cambian y cómo al final del día permanece el amor. ¡Eso, güera! Mucho, mucho, mucho amor. Oye, nos encanta verte, güera. Verte tan bien, tan hermosa. Ese es tu look, ¿eh? Y yo lo pedí, y van a ver por qué lo pedí. Me parece. A ver por qué lo pedí. Este es el amor. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.